El Duende de tu zona Y al estrujar su fuella y dormilón Se arrima el corazón que sufre más Esta recita y mi pin como linón Dejando sus vestidos de perca Vistieron al final Taja de rayón Al eco funerar de tu canción Bandoñón Hoy, hoy es noche del pandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa Pena, pena, tango, tango, embalada En la locura del alcohol y la amargura Bandoñón ¿Para qué nombrarlo tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y el que vuelve noche a noche Como un canto En las gotas de tu llanto Llevandoñón 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 El cielo que soñamos una vez Y el fraternal Amigo que se hundió Sinchando en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Y a veces Que a veces Nos inundan Sin razón Y el Trago de licor Que obliga a recordar Si el alma Está en Arsai Llevandoñón Bandoñón Hoy Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa Pena, pena, tango, tango Embalada en la locura del alcohol Y la amargura Bandoñón ¿Para qué nombrarlo tanto? No ves que está de olvido En tu corazón Y el Que vuelve noche a noche Como un canto En las gotas de tu llanto Llevandoñón 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 Gracias por ver el video